A pesar de la inflación mundial, El Salvador sigue siendo uno de los países con menor afectación. Así lo dijo el presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Rodríguez. Para él, las 11 medidas impulsadas por el gobierno han ayudado a disminuir el impacto. El tema de la inflación es algo que está afectando a nivel global. Queremos destacarlo y destacarlo en positivo, pues la inflación a junio del año 2022 para El Salvador se registra en un 7.8%, siendo así una segunda economía con la inflación más baja de la región centroamericana, superado únicamente por Guatemala. Para el funcionario, otra buena noticia es que las exportaciones muestran una tendencia positiva. También registramos dinamismo, crecimientos positivos, un crecimiento de un 16.8% en el total de las exportaciones de enero a junio del 2022, acumulando 3.802 millones de dólares exportados en el primer semestre de este año, con 547 millones de dólares adicionales a lo que se exportó el semestre del año 2021. En cuanto a las remesas, considera que estas también muestran una tendencia alcista. Y los Estados Unidos es el país de donde más enviaron dinero a sus familiares, en El Salvador. El total en el primer semestre de este año fue de 3.779 millones de dólares recibidos en concepto de remesas, con un crecimiento de un 3.5%, que significan 129 millones de dólares adicionales si los comparamos con el mismo periodo del año pasado. Espera que este segundo semestre del año se mantenga la cifra de remesas, lo que permitirá mejorar la economía de los que la reciben. William Aguilar, Telenoticia 21.